Desde el año 2011, una asociación de cirujanos plásticos y reconstructivos es la encargada de acreditar a todos los especialistas en esta profesión. Inclusive, los acredita como cirujanos estéticos, aunque esta especialidad no se imparte en ninguna universidad del país. Es información de Abraham Reza. En México, no existe ninguna institución educativa de nivel superior que imparta la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Sin embargo, desde 1971, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, AC, ha otorgado certificados a especialistas en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Especialidad que no existe. La cirugía estética como tal es una especialidad de nueva creación. No existe la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Esa especialidad no existe como tal. En teoría, la asociación civil solo tendría la facultad de certificar como cirujanos plásticos y reconstructivos. Inclusive, no se entiende cómo es que certifican en cirugía estética si en el país no hay ninguna institución en la que puedan presentar horas de práctica en esta materia. Como parte de la certificación, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, AC, solicita a los especialistas acreditarse cada cinco años a través de la obtención de puntos que se obtienen asistiendo a congresos o pagando cursos de hasta 10 mil o 20 mil pesos. Al respecto, ya se pronunció el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Lo que acaba de señalar es cierto, es una situación que se debe corregir, transformar, y de hecho ya se empezó con el nombramiento de una persona nueva en relación a esto, y en lo que se está trabajando es precisamente en la unión de la SEP con la Secretaría y todas las especialidades, y es una situación que se va a favorecer ahora que vamos a tener más especialistas.